A menos que tú descubras que me quieres pues total, así como sembraste en mi rosal, la herida de una espina es lo normal, a menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar. Si no hay trampa, no importa puesto taja, si pierdo tú me tienes enseñada. ¿Hablaste con Víctor Alfonso? Sí. El matrimonio va, ¿verdad? Víctor Alfonso y yo hemos decidido que se casen el mes que viene. ¿Estás de acuerdo? ¿Me vas a casar? Sí, pero con Víctor Alfonso Miranda. ¿Vienes a buscar a Rubí? ¿Por qué no me respondes? ¿Vienes a buscar a Rubí? No, señorita Virginia. Yo, yo vengo a buscar a usted. ¿Quién tuviera una persona que lo quisiera así a uno? ¿Y por qué no podría ser? ¿Quién? Bueno, yo... Yo... ¿Por qué no me tratas de tú, Tilico? No sé, bueno... Por respeto... Llámame Virginia y trátame de tú. Como yo lo hago contigo. Bueno, como vamos a ser amigos, es normal que nos tratemos de tú a tú. Porque vamos a ser amigos, ¿verdad? Bueno, si usted quiere. Tilico... No, mentira, 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 mentira. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Si tú, si tú quieres, Virginia. Así me gusta. Oye, Tilico... ¿Y cómo eres? ¡Samorelia! ¡Samorelia! ¿Cómo te lo estás? ¡Samorelia! Ay, papá... Mira... Si yo me voy a casar con Vitor Alfonso... Protégeme ni del cielo, ¿oíste? Para que no me hagas sufrir. Y que me quiera... Que me quiera siempre. ¿Eres alto? Bueno, sí, un poco. Un poquito más alto que tú. ¿Eres blanco o moreno? Uf, blanquísimo. Tú sabes que yo vivo al lado de la playa. Y cada vez que me pongo así en la playa, me pongo rojo como un camarón. ¿Y eres buen mozo? Ay, pfff... No te dé pena. ¿Eres buen mozo? Bueno... La chamá del barro dice... Sí. No has ido al colegio, ¿verdad? No, ¿y cómo? Estaba toda la vida trabajando en la calle. Pues deberías estudiar. Es muy importante saber de todo. Sí, yo sé, yo sé. Yo leo muchísimo, Virginia. Pero... ¿Qué hago? ¿Trabajo o estudio? ¿Puedes hacer las dos cosas a la vez? Bueno... Bueno, también. Sobre todo... Sobre todo tú que tienes la suerte de ver las letras. Puedes leer todos los libros. Pero no se me vaya a poner triste, ¿ok? No, no. Si yo no me pongo triste, yo también leo. Claro, a mi manera, ¿no? Leo mucho. Pero más que con mis ojos, me gustaría leer con los tuyos, Tilico. Pero, ¿sabes? Voy a leer con tus ojos. Porque de ahora en adelante, vas a venir cada vez que puedas... ...y yo te voy a esperar aquí. Me vas a enseñar cómo son todas las cosas que nos rodean. Nunca te han dicho... Algunas, no todas. Pero me imagino que hay tantas cosas lindas alrededor nuestro. Sí. Y muchísimas cosas lindas, ¿sabes? Y tú eres una de ellas. Eres linda, Virginia. Eres pura de lo linda. ¿De verdad tú no me engañas? ¿De verdad que tú no te quieres casar conmigo solamente para quitarme la herencia? Ah, ¿viste esa Rubén? No la he visto, mamá. Ella estuvo aquí. Yo le dije que se iban a casar el día 15 del mes que viene. Y ella está de acuerdo. ¿Cómo me gustaría que tú y mamá estuvieras en mi boda? Tú y mamá. Mamá. Tú estás muerto, pero... ¿Y mamá? Estará viva. ¿O será como dice Palmira? Que es una loca. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. O una cabaretera. Y es uno de esos días en que yo me arrepiento mil veces... ...de haber cometido la locura que cometí. Fernando. Fernando. O a lo mejor, una de esas señoras que yo me encontré en la tienda. Mi hija. Mi hija. Mi hija del Carmen. Carmen. No, la que no puede ser es una de esas estúpidas. Como la Zamuro o la gorila esa. Que trabaja en la casa de doña Leonor. Palmira. Mi hija maldita. Es capaz que descubra que yo fui quien entregó esa criatura aquel día. Desgraciadamente no pueden estar el día de mi boda. Pero estarán presentes en mi pensamiento. Y me ayudarán a ser muy feliz. Está destrozada. Ya yo no sé qué hacer con ella. Y todo por culpa de ese hijo que va a tener. Bueno, ya usted sabe cómo fue concebido. Y doctor, yo pienso que la única persona que puede hacer algo por ella es usted. ¿Puedo traérsela? Sí, por supuesto que sí. Tráigala. Ya veré qué puedo hacer por su hija. Yo estoy segura que podrá hacer bastante. Esta misma tarde se la traigo.